Para conversar con don Luis Galvez Castillo, estamos en este minuto en su oficina, la oficina de la superintendencia y del cuerpo de bomberos de nuestra comuna. Bueno, don Luis, nuevamente gracias por acompañarnos y gracias de toda la comunidad por el trabajo y el esfuerzo que realiza bomberos en este aniversario más de la institución. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que escuchan esta prestigiosa radio de nuestra comuna. Contento de celebrar un día más del bombero voluntario a nivel de nuestro país. Sí, contento de nuestra función que hacemos de servicio desinteresado a la comunidad y más que nada contento también por la labor que hacen nuestros bomberos de Quinta de Tilcoco hacia nuestro público, hacia nuestra gente. Hoy día nos dábamos cuenta y cada vez nos sentimos más orgullosos de pertenecer a esta hermosa comuna, de ser bomberos de Quinta de Tilcoco y de sentirnos respaldados por nuestra comunidad. Algo importante, el respaldo de la comunidad que se traduce también en implementación. La comunidad participa y ustedes también se comprometen con la misma comunidad en poder brindar la mejor atención posible. Hoy día eso se entrega de un implemento que hace mucho tiempo estaba penando en nuestra comunidad. Cuéntenos y adelantenos un poco del significado, por cierto, importantísimo de este detector de gases. Bueno, tal como lo decía yo en mi palabra, el sentido nuestro es siempre seguirnos perfeccionando, el entregar siempre un trabajo profesional a la comunidad. Y obviamente eso va de la mano con seguir nosotros capacitándonos y contar con nuestras herramientas que nos van a servir para entregar un mejor servicio a la comunidad. Y hoy día, tal como usted lo decía, entregamos un valioso equipo que es un detector de gases. En el fondo nos va a servir para ir a cuando la necesidad y la comunidad sí lo requiera, si hay alguna fuga de gas en algún domicilio, en alguna empresa, en algún lugar donde lo necesiten. Ir y contar con este elemento que nos va a ayudar a detectar, obviamente, si existe la fuga y de salir de cualquier prevención o que nos pueda ayudar. Así que contento por el equipo que entregamos y obviamente lo ponemos al tiro al servicio de la comunidad. Un año distinto, un año difícil, sabiendo de lo que aconteció por el terremoto, donde bomberos lo conversaban y lo comentaba a través de su discurso el presidente nacional, a los pocos minutos ya estaban bomberos trabajando en la calle hasta el día de hoy, continúan tanto en operativos de salvaguardar y también de rescatar, o simplemente para venir posibles complicaciones luego de este terremoto. Siguen con un alto nivel de aprobación y eso es importante. Bueno, lo decía nuestro presidente nacional, don Miguel Reyes, que bomberos, tanto como lo hizo a nivel país, sobre todo en la zona afectada, bomberos estuvo en la calle a los minutos después de ocurrir la lamentable tragedia del terremoto aquel 27 de febrero. Y obviamente los bomberos de Quinta de Tilcoco no fueron la excepción. También este fatídico día, bomberos de Quinta de Tilcoco estuvo a los minutos después en la calle, trabajando, fueron largas horas, largos días de trabajo en forma incansable. Pero bueno, ese es nuestro honor, nosotros estamos cada vez dispuestos a seguir trabajando, no vamos a escatimar esfuerzos en seguir apoyando a nuestra comunidad y sirviendo cuando la emergencia sí lo requiera. Bueno, don Luis, nuevamente saludarles y agradecerles, por cierto, por todo el trabajo que realizan y por esta bonita ceremonia. Las tradiciones se mantienen. Bomberos es una institución que vive de tradiciones. Sí, bueno, hoy día celebramos nuestra tradición. Agradecerte a ti también, agradecer a la radio, a ti como director, que nos esté acompañando en este día tan especial para nosotros. Bueno, tuviste, fuimos al cementerio, es una tradición, nosotros no queremos perderla. Y contento de celebrar nuestro día y contento también de tener a la radio acá con nosotros. Muy bien, don Luis, muy gentil. Un saludo cordial de parte, bueno, de la comunidad de Quinta de Tilcoco. No, gracias a ti y buenas noches. Gracias.